El equipo sacó los tres puntos, había mucha, por decirlo de alguna manera, mucha ansiedad porque llega este primer partido, sacarlo un poquito de encima, y bueno, creo que el equipo va a ir de menos a más, eso es lo que esperamos todos, así que por lo que fue el primer partido creo que estamos muy contentos y ahora muy tranquilos, como lo dije cuando dio la lista, todos tenemos que estar para un minuto, para medio tiempo o para lo que sea, creo que todos nos brindamos para la selección, así que bueno, creo que cada uno sabe la función que cumple, el entrenador sabe leer los partidos, así que bueno, creo que mientras el equipo gane, eso es fundamental, así que en ese lado hay que estar muy tranquilos, el entrenador lo que pedía el equipo es lo que pedía justamente esa circunstancia, así que creo que en ese sentido se dio cuenta rápido, hizo los cambios en el entretiempo, y el equipo creo que mejoró en lo que es el volumen del juego en ofensiva, así que creo que como te dije antes, acá lo que se ve es el rendimiento del equipo en los 90 minutos y lo que sirva para ganar. Ya lo empezamos a analizar un poquito con el tema de los videos, ya uno empieza a ver más profundo lo que son los jugadores de ellos, pero bueno, sobre todo nosotros tenemos que estar enfocados nosotros mismos, creo que si nosotros estamos bien, como lo dije siempre, le podemos ganar a cualquiera, así que bueno, creo que tenemos que ir ajustando muchas cosas nosotros para empezar a dar ya el 100%. Es un mundial muy parejo, creo que todavía no hay equipo que esté en uno o dos escalones arriba de todas las otras selecciones, creo que es el primer partido, es difícil analizar a una selección en un partido, creo que hay que verla sobre todo durante estos tres partidos y bueno, después sacar un balance y bueno, y va a haber sorpresas seguro, hay muchos que por ahí son favoritos que pueden quedar en el camino y al revés, entonces bueno, hay que estar tranquilos.